Royal Ghost Scare. El Rey Carlos y Camilla abandonan el Palacio de Buckingham por temor al espíritu de Diana. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la Duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. El Palacio de Buckingham, el futuro hogar del Rey Carlos y la Reina Camilla, no es solo una gran residencia, sino un lugar lleno de leyendas, mitos y rumores de fantasmas. Mientras la pareja real se prepara para residir en este icónico palacio, se encontrarán en medio de un rico tapiz de historia e intriga. Profundicemos en los secretos y curiosidades que se esconden dentro de los muros del Palacio de Buckingham, revelando las historias ocultas que pocos han escuchado. En octubre del año pasado, el Rey Carlos III expresó sus dudas sobre la idoneidad y sostenibilidad del Palacio de Buckingham como residencia. Sin embargo, parece que desde entonces ha cambiado su postura, y ahora se convertirá en su nuevo hogar. El Palacio, que actualmente se encuentra en proceso de renovación exhaustiva, estará listo para que la pareja real se mude en 2027. Esta decisión se tomó para garantizar la preservación y modernización de la antigua infraestructura, ya que el Palacio cuenta con la asombrosa cantidad de 775 habitaciones. El Palacio de Buckingham ha sido la residencia oficial de la reina Isabel y ha superado una buena cantidad de desafíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el palacio enfrentó 7 ataques, lo que resultó en explosiones que causaron daños significativos. En uno de esos ataques, el sistema de drenaje resultó dañado, lo que provocó que el palacio se inundara de ratas. La reina una vez recordó con humor el caos que siguió cuando todos intentaron perseguir a las ratas. Si bien estas historias agregan un toque de intriga, se cree que con las renovaciones en curso, tales rumores pronto desaparecerán. Uno de los misterios perdurables que rodean al Palacio de Buckingham es la especulación sobre pasadizos secretos. Se dice que solo la reina Isabel II conocía estos pasajes y los usó para navegar rápidamente por la residencia. Según los informes, hay un pasadizo oculto ubicado detrás de un espejo en la sala de recepción. Los periodistas Edgar Way y Anna Reynolds han confirmado la existencia de este pasaje. Sumándose a la intriga, Bruce Bank, el esposo de Eugene de York, divulgó la presencia de un túnel secreto que conecta el Palacio de Buckingham con el famoso bar londinense, el Duke's Bar. Pero el Palacio de Buckingham no es la única residencia real con secretos y peculiaridades. Descubramos algunos de los hechos increíbles y menos conocidos sobre este notable palacio. Más de 50.000 personas visitan el Palacio cada año como invitados a banquetes, almuerzos, cenas, recepciones y fiestas en el Jardín Estatales. La reina Isabel II también lleva a cabo sus audiencias semanales con el primer ministro y da la bienvenida a los embajadores recién nombrados. El Palacio de Buckingham ha sido testigo de numerosos eventos significativos a lo largo de la historia. Fue el lugar de nacimiento del príncipe Carlos y el príncipe Andrés, y su balcón ha sido escenario de muchos momentos históricos. La reina Victoria hizo la primera aparición registrada en el balcón en 1851 durante la inauguración de la Gran Exposición. La reina Isabel II, siguiendo sus pasos, apareció en el balcón durante las celebraciones oficiales anuales, su cumpleaños y otros eventos nacionales espellales, como el 75 aniversario de la Batalla de Gran Bretaña y las bodas reales. Para mantener la grandeza, la eficiencia y la accesibilidad del palacio, en 2017 comenzó un programa de renovación de 10 años. Esta ambiciosa empresa tiene como objetivo actualizar los sistemas de cableado eléctrico, plomería y calefacción del palacio, que se han mantenido prácticamente sin cambios desde la década de 1950. La necesidad de estas actualizaciones se hizo evidente cuando se descubrió que más de 1900 cables habían excedido su vida útil y más de 130 circuitos tenían más de 60 años. Durante el proceso de renovación, se desenterraron varios artefactos históricos debajo de los pisos del palacio. En 2018, mientras se renovaba el sistema eléctrico, se reemplazaron aproximadamente 6.500 enchufes, lo que reveló elementos centenarios desechados por los cortesanos de la reina Victoria en 1889. Entre estos descubrimientos se encontraban tres paquetes de cigarrillos y un periódico publicado poco antes del lanzamiento de la primera máquina de discos del mundo. El programa de renovación también tiene como objetivo reducir la huella de carbono del palacio adoptando tecnologías más eficientes y reduciendo el consumo de energía en aproximadamente un 10%. La ceremonia de cambio de guardia del Palacio de Buckingham se ha convertido en una de las atracciones más populares de Londres. Sin embargo, pocos saben que durante los meses de invierno, la ceremonia tiene lugar en Wellington Barracks, otro hermoso palacio cercano. Las condiciones climáticas durante el invierno hacen que sea poco práctico celebrar la ceremonia en el Palacio de Buckingham. Solo durante la primavera y el verano los visitantes tienen la oportunidad de presenciar el cambio de guardia frente al palacio, lo que aumenta su encanto. Además de su grandeza arquitectónica y su importancia histórica, el Palacio de Buckingham es famoso por su vasta colección de arte real. La colección comprende más de 7.000 pinturas, 500.000 grabados y dibujos, esculturas y muebles antiguos. Cuenta con obras maestras de artistas estimados como Rembrandt, Rubens y Canaletto. Esta valiosa colección consolida el estatus del Palacio de Buckingham como un tesoro cultural y artístico. Volviendo nuestra atención al rey Carlos y la reina Camila, su matrimonio ha superado varias pruebas y desafíos. Su relación, empañada por la controversia y ensombrecida por la trágica pérdida de la princesa Diana, ha perdurado a lo largo de los años. Camila ha demostrado un profundo sentido del deber y se ganó el amor y el respeto del pueblo británico. Ha demostrado ser una mujer sensata y prudente capaz de atemperar el carácter a veces mordaz del rey Carlos. Un factor clave que contribuye al éxito de su matrimonio es el espacio y la independencia que se brindan mutuamente. Los informes sugieren que han dormido en habitaciones separadas durante los últimos 20 años, cada una con su propia cama doble decorada según sus gustos individuales. Adicionalmente, cuentan con un dormitorio compartido con una cama doble que pueden utilizar cuando lo deseen. Este arreglo les permite disfrutar de la privacidad y el descanso de acuerdo a sus necesidades, al mismo tiempo que se adaptan a sus diferentes horarios. El rey Carlos III sufre problemas de espalda derivados de diversas lesiones relacionadas con el polo. Dormir solo le proporciona un mejor descanso, aliviando las molestias que le provoca su estado físico. Joshua Rom, un experto en casas reales, explica además que los arreglos separados para dormir también ayudan a manejar sus horarios divergentes. Con la apretada agenda del rey Carlos, puede apreciar la libertad y la soledad que le brindan sus dormitorios separados. Vale la pena señalar que los arreglos para dormir separados no son infrecuentes entre la realeza. El príncipe William y Kate, también durmieron separados mientras residían en el palacio de Kensington. La reina Isabel II y el príncipe Felipe incluso ocuparon diferentes salas dentro del palacio de Buckingham. Dichos arreglos permiten a las parejas mantener su individualidad y espacio personal, contribuyendo a un matrimonio más saludable y armonioso. En conclusión, el palacio de Buckingham es más que una simple residencia, es un icono histórico y cultural. Los secretos y curiosidades escondidos dentro de sus paredes agregan un aire de misterio e intriga a esta gran estructura. Mientras el rey Carlos y la reina Camilla se preparan para convertirlo en su nuevo hogar, entran en un reino de leyendas e historias que han dado forma al rico tapiz del palacio. Con sus renovaciones en curso y su conservación continua, el palacio de Buckingham seguirá siendo un símbolo de la monarquía británica y un testimonio del poder perdurable de la historia. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!